¡Suscríbete al canal! Para esto yo estoy acompañada con Ricardo y con la Michelle para abordar este tema, porque la canción también que acabamos de ver mencionaba como que el muchacho solo la vio y él se acercó sin pedirle permiso, me explico, para poder bailar con él o para pegársele. Yo creo que este es un tema que a lo mejor se ve tan normal y que no se habla porque dicen, no, es normal ver a un hombre que se le acerque a una mujer y que ya empiecen a bailar sin pedir un permiso. Mari, lo que yo necesito es entrar un poco como en la claridad de la pregunta de quién decide estar con quién, porque en teoría cuando dos personas van a estar juntos, o sea, deciden ser pareja es una decisión de los dos. Sí, pero no sé si has escuchado muchísimo la frase que dice, me lo agarré, o me la agarré. O me la agarré o me la robé o... O existe otra palabra que no me gustaría mencionarlo en televisión, que se utiliza, que se escucha más a los hombres mencionarlo, que yo tuve relaciones sexuales con ella. Mira, yo tuve relaciones sexuales con ella. Sí, yo me la... Yo, me la... Exactamente. Y no al revés. Y no, o no al revés, o no decir, los dos tuvimos una relación sexual. Claro. ¿Vos decidís estar con una persona o algo en consenso? Es que algo en consenso. Digo, a ver, es que creo que lo que te referís... Pareciera muy, como que muy común platicar sobre este tema. Pero es que creo que a lo que te referís es la percepción que nosotros tenemos de posesividad. O sea, de yo la conquisté, de yo le hice tal cosa a ella. De creer que a la hora de que los dos nos acostamos, yo puedo decir que fui yo el que sacó beneficio de la situación y no los dos. Exactamente. Eso también puede ser. Pero a ver, una cosa que había escrito en un artículo hace unos meses era lo siguiente. Una de las razones por las que a los hombres, y esto no es justificación, estoy tratando de encontrar una explicación, por la que a los hombres les cuesta, digamos, manejar el rechazo de una chavala, es porque los hombres, por las historias, por las películas que hemos leído, por la sociedad machista en la que vivimos... Por las canciones. Por las canciones. Los hombres creen de que a todo hombre le toca a una mujer bonita. Mirá en las películas. En las películas la doncella no tiene nada que decir. O sea, ella no tiene ni voz ni voto. Ella se enamora, claro, del príncipe, pero al final es él el que la conquista a ella. Ella nunca viene y lo cuestiona. Ella no decide. Y cuando en las películas la mujer tiene un poco de decisión y puede negar, al final siempre cede ante los encantos del hombre, ante el sacrificio que hizo el hombre. O sea, en todas las historias nos han vendido de que es el hombre al final el que tiene que conseguir a la mujer. Y de que ella lo único que tiene que hacer es aceptarlo o no. Nunca ella tomar la iniciativa. Es lo que digo que él decide, entonces. Entonces se ha visto y eso ahí sí. Es lo que se ve. O sea, mira, normalmente estar con alguien es una decisión mutua de las dos personas. Sin embargo, o sea, siempre existe el coqueteo que dice el carreteo, porque por ejemplo, si un chaval o una chavala dice, ay, mira, yo quiero irme con esta persona hoy en la noche, y ahí le comienza a tirar el cuento y eso. Pero por lo general, en una sociedad machista, por lo general siempre se ve que el hombre que la conquista, la chavala siempre se queda como que, ay. Y es más, yo he escuchado a mis propias amigas decir, no me escribió el chaval o no me ha buscado. Y yo, niña, búscalo vos. Exacto. Y te gusta andar detrás de él. La iniciativa dicen de que debería ser del hombre. No es cierto. Es lo que yo, a lo mejor vos te quedas como que, y ay, si los dos tienen que decidir. Exacto. Y yo sé que los dos tienen que decidir, ¿verdad? Pero inconscientemente, nosotras como mujeres estamos permitiendo no nosotras tomar la decisión o la iniciativa. Decir, mira, me gusta Ricardo. Mira, Michelle, me gusta Ricardo. Mira, Ricardo, me gusta. Yo acercarme a Ricardo y empezar a coquetearlo y a estarle diciendo cosas. Pero no, a lo mejor me voy a sentir de que yo no me estoy valorando. ¿Dónde están escondiendo? Que se escucha por lo general, sí, que muchas mujeres piensan que no se están valorando o no se están dando su lugar por el hecho de ellas también decidir con quién quieren estar, no solamente estar esperando a que Ricardo decide estar conmigo. Y voy a esperar que diga Ricardo me va a venir a decir que quiere estar conmigo. No, si yo también tengo ganas de estar con Ricardo, yo puedo también tomar la decisión de tomar esa primera... Esa primera iniciativa de acercármelo a Ricardo. Entonces, a lo mejor la plática pueda sonar como algo muy como que ¿por qué estamos hablando de este tema? ¿Verdad? Podría sonar eso, pero un tema en realidad muy cotidiano que lo hemos dejado ser muy normal, que solamente el hombre decida estar con alguien, no nosotras también. Yo creo que hay que quitar el estigma sobre eso porque yo soy una persona ablandina, yo me experezo, yo sí o siento algo, se lo voy a decir a la persona y no me voy a quedar callada. Y en varias ocasiones yo le he dicho a un chavalo, mira, me gusta, yo quiero esto y esto. ¡Soy intensa! ¡Ajá! ¡Exactamente! Pero él sí, y él te cae, y él te está diciendo, yo quiero esto y te habla todos los días. ¿Eso te han dicho? Sí, me han dicho que soy intensa. Entonces, pero por el otro lado, si un chavalo viene y te jode, y mira, yo no soy de esas personas que voy a decir, ¡ay no, déjame de hablar! Yo soy la persona que, ¡ay qué lindo! ¡Ay que no sé qué! Tampoco lo voy a seguir el cuento. O sea, si no me gusta, pero sí voy a ser una persona amable. ¡Ah no! Pero ellos no son intensos. La experiencia mismita me pasó cuando yo fui a Argentina. Porque yo estaba, yo decía, ¡ay me gusta ese muchacho! Pero muchas veces, inconscientemente, nosotros por educación, tenemos cierta información en la cabeza. Entonces a mí me gustaba alguien, yo no me le podía acercar, ¿sabes? Me sentía como que no iba a ser lo suficientemente mujer para hacer que él se acercara a mí. Entonces yo le hacía ojitos de lejos nada más. Entonces yo hacía ojitos, pero aunque yo sentía que él me volteaba a ver, yo no me le acercaba. ¿Por qué? Estaba esperando que él decidiera estar conmigo, no yo también. Poder decidir estar con él y acercármelo. Profe. Ajá. Ok, allá, ¿me da la palabra? Claro. Profe, mire. Y esa es paréntesis, y eso es por el mismo machismo, que esa educación que me enseñaron desde chiquita, que vos como mujer te tenés que dar el lugar, el lugar. Y el lugar se supone de que vos como mujer tenés que ser sumisa. Y eso es lo que tenemos que empezar a desaprender nosotras como mujeres y también nosotros como sociedad. Profe. Claro, claro. Adelante. Mira, dos cosas, ya que mencionás lo de otros países. La primera noche que yo estuve en Cuba, en la escuela de cine, estábamos en el bar, yo estaba sentado en la barra, y una cubana, que es una bailarina, de Lisa, del Instituto de Arte, se me acercó y me invitó a una copa de vino. Se me acercó y me dijo, mire, ¿usted quiere una copa de vino? Le encantaría una copa de vino. Y ella me empezó a coquetear. Yo en ese momento dije, brother, o sea, aquí hay un montón de gente, ¿por qué me está viendo a mí? Primero yo con mis complejas. Pero se me acercó, me lo dijo, y pasamos una noche muy agradable. En ese momento yo dije, o sea, digo, al principio me asustó porque ella de la manera más tranquila se me acercó y me empezó a meter plática a mí, que yo estaba ahí así, mirada, tímido, porque sí soy tímido. Entonces me dio, me hizo saber, pues, de que realmente esto es una cuestión cultural. La ventaja, y lo bueno, es que yo he visto que cada vez es menos la vergüenza que pueden sentir las mujeres para expresar el deseo que tienen de estar con alguien. Y una cosita que sí quisiera agregar, que es también importante, independientemente de si es la mujer la que le debería de coquetear al hombre o el hombre a la mujer o quién debería tomar la iniciativa, creo que los dos, tampoco hay que perder de que a veces es una cuestión de juego, de conquista. Y de que también a veces a uno le gusta la complicidad, como que te estoy viendo, pero no nos estamos viendo, pero como que sabemos de que hay algo aquí, pero que no sabemos si nos vamos a acercar. Y entonces, ajá, ¿quién se atreve? Odio ese juego. Entonces, ajá, es un juego muy confuso porque a veces uno lo que está esperando son señales. Vamos al grano, pero porque no hay que perder también, creo yo, yo soy de los que creen que no hay que perder también el placer de la conquista y del coqueteo. Que esto estoy de acuerdo. Que puede ser de las dos partes. Exactamente. Lo que pasa es que por el mismo machismo de la sociedad que vivimos, que un proceso de evolución, siempre lo he venido diciendo, cosas que tenemos muy en nuestra mente, tenemos que buscar cómo desaprenderlo para vivir en una comunidad más armoniosa. Entonces, yo te digo algo, muchas, a lo mejor muchas personas, si vos les contabas tu experiencia en Cuba, o no sé si vos pensaste de esa manera, vos pudiste haber pensado, ah, esa muchacha o era fácil, o era, o era una persona aprovechada, o era una persona que hace eso con todas las personas, y si lo hace también con muchas personas y todo, y si lo hace muy recurrentemente, también es problema de ella, pero ya se ve atacada ella. A lo mejor vos no lo pensás así, Ricardo, vos como Ricardo, porque vos has venido aprendiendo a tener otro tipo de información, estuviste trabajando también con movimientos feministas, tenés otro tipo de información, pero hay personas que no tienen esa información. Entonces, el mensaje aquí también es buscar la manera de liberarnos también nuestra sexualidad, y la sexualidad no solamente es tener una intimidad con alguien, tener coito con alguien, tener algún tipo de penetración, no, la sexualidad es algo muy amplio, que todos nosotros deberíamos ser parte, tanto hombres como mujeres. Así es, pero me perdí. No, estaba hablando que la intimidad simplemente no es tener coito, y la verdad, yo tomé una clase de familia en la universidad y hablaba que la intimidad era la comunicación que uno tenía con un otro, cómo vos te sentís cómodo con otra persona hablando de tus problemas, hablando de la felicidad, de la tristeza, y no es algo físico, es algo mental, es una conexión entre las dos personas, ya cuando hablabas de lo físico era la pasión. Pero vos estás hablando de algo entre las dos personas, entonces eso también todos nosotros tenemos que tomar en cuenta y meternos eso en la cabeza que si vamos a estar con alguien es una decisión de dos personas, no es decisión solamente de una persona. Algo que estábamos hablando anteriormente que yo creo que definitivamente lo deberías de tocar en este segmento de sexualidad tal vez la próxima semana o algo, es qué hacer, o sea, obviamente si es una decisión mutua de las dos personas, o sea, desde que comienza así tan solo un baile o tan solo un beso o algo más, ¿qué pasa cuando vos venís y te está, o sea, por ejemplo, a mí me está carreteando un chavalo, me está coqueteando o al revés, yo le estoy coqueteando a otro chavalo y uno no sabe que una de las personas tiene pareja, o sea, ¿qué se debe hacer? Porque tal vez este chavalo te está coqueteando y yo digo, ay, me gusta este chavalo, yo no tengo idea, puede que unas chavalas o personas que estén ahí en el mismo lugar dicen, mira, que falta de respeto esta chavala, está bailando con un chavalo que tiene novio y yo puedo estar completamente en el abismo, yo no tengo ni idea. Yo lo que diría es que eso sí lo dejáramos para otra hora de la merienda porque eso ya tiene que ver también con los chavalos que tienen novio y le escriben a otras chavalas con el hecho de que... Y las chavalas también que tienen novio. Y los hombres que también después de cortar con una chavala buscan cómo comunicarse con las amigas de la chavala, o sea, es algo... Sí, sí, sí. Hay muchos temas. Hay demasiados ahí de por medio. Sí. Una cosa que creo que vale la pena mencionar con respecto a lo de Cuba, ya que estamos dando ese ejemplo, yo que ya he trabajado estos temas y que conozco mucho sobre el empoderamiento femenino, la acción afirmativa y de que las mujeres tienen toda la libertad y el derecho de ellas tomar la iniciativa, a mí inclusive me asustó. Entonces, es entendible que en Nicaragua, que todavía no hace falta trabajar muchos temas de igualdad y de machismo, pueda ser visto como extraño que una chavala tome la iniciativa. Pues, vos misma lo sentiste cuando estaba afuera, cualquier chavala ahorita que le gusta... Yo veo en el Twitter a cada rato la palabra crush. Es mi crush. O sea, el chavalo que me gusta, la chavala que me gusta. Y ellas lo dicen tranquilamente y públicamente. Nunca dicen nombre y está bien. Pero entonces, creo que yo estoy sintiendo un despertar de la gente en el que ya no hay tantas razones como para sentir pena, vos sabes. O sea, ya no te vas a sentir como que es una fácil, ya no te vas a sentir como que es algo peor que podría decirte la gente nada que ver. O sea, tal vez lo único que te podría pasar ahora es que te vendés. O sea, vos sabes que uno se expone cuando uno dice que le gusta a alguien. Pero eso es todo. Pero debería de verse tan natural. Yo te digo algo, es la fecha y todavía me cuesta. A mí como mujer, te digo, me cuesta un montón. Y eso que yo tengo información, he estado trabajando ya tres años en medio de comunicación, ya he estado liderando por tres años el segmento de sexualidad y hemos estado abordando este y muchísimos otros temas relacionados al empoderamiento de la mujer y la decisión de su vida sexual. y te digo algo, yo lo menciono y lo repito y lo repito también para compartirlo, pero también para yo misma interiorizarlo y desaprender a lo mejor cierta información machista que yo puedo tener, pero la tengo que empezar a sacar porque no me permite estar feliz, no me permite muchas veces poder tener la oportunidad de decidir porque todos nosotros podemos decidir con quién está. Y una cosita también, nada más para cerrar, quiero mandarle un saludo a toda la gente que nos está viendo, pues me están mandando algunos comentarios, a Peltier también que es un gran amigo. ¿Qué te dicen los comentarios? No, los comentarios, primero una persona muy cercana a mí dice de que a las mujeres les gusta que las enamoren y es verdad, o sea, pero también a los hombres, a los hombres nos gusta que nos enamoren, que nos coqueteen, que nos provoquen, que nos insinúen, o sea, nos gusta, ¿por qué? Porque uno nos hace sentir deseados, dos, nos levanta un poco el ego y a todos nos gusta que nos levanten un poco el ego y tres, se agrega también este juego de la seducción, de la provocación que al final de cuentas enciende bastante la chispa que uno quiere tener con una persona. Entonces, está muy bien, a las mujeres les gusta que las enamoren, les gusta que les digan cosas lindas, que les digan lo bellas que se ven, a los hombres también. Eso no tiene pero ninguna discriminación uno con el otro. Uno podría debatir sobre de qué forma le gusta más a los hombres que a las mujeres, eso ya es cuestión de generalidad, de gustos, pero a fin de cuentas a todos nos gusta que venga una persona y nos demuestre que esa persona tiene deseo de estar con nosotros de la manera más creativa que quiera. Yo creo que el mejor agente de cambio para esto, para quitar esta estigmatización, educar a los jóvenes y la mejor forma de educación viene no tanto de los colegios sino en la casa, la información que nosotros les damos, que ellos se sientan conformes y dejarles saber que está bien, que cada quien es diferente, cada quien va, a algunos les va a gustar que les coqueten, a otros que coquetear a ellos mismos, pero que la decisión al final del día es de ellos y de ellos nada más. Y también muchas veces esa información no siempre la puedo obtener en la casa, porque yo te digo algo, muchas veces nuestras mamás y nuestros papás por buscar cómo darnos la recomendación, nos ponen a nosotros las mujeres como que deberíamos de ser algo sumiso, entonces por eso es que nosotros tenemos que buscar la manera también de a lo mejor informarnos de movimientos feministas o empoderarnos nosotros como mujeres, si a nosotros nos da la gana, si a mí me da la gana de venir y coquetearle a Ricardo a mí me va a dar la gana de coquetearlo, que me va a dar en realidad la gana y sin miedo y segura de que lo vamos a hacer pero también muchachos, todos nosotros como mujeres y como hombres también tenemos que saber que como hay personas que están a decir dale, hazle, otras personas te van a estar enterrando el puñal por detrás y a lo mejor hasta poniéndole en las redes sociales como están ahora poniéndole en las redes sociales, mirala tal cual, la vi con tal persona y el otro día la vi con la otra persona y mirala tal cual también la vi el otro día con la otra persona y ese mismo día en la mañana salió con tal persona en la tarde con otra persona y en la noche con otra persona y no podemos tener amigos aparte, sí, y qué, si dicen eso qué importa es tu vida, es tu vida una experiencia personal mi mejor amigo es hombre y yo lo veo como una persona yo no lo estoy viendo como un sexo como un género una persona para mí y así como yo puedo hacer gira al mar o viajar con mi mejor amigo lo puedo hacer con cualquier otra chavala como mi amiga ah no, todo el mundo en la sociedad esos son novios esos se tienen algo eso es que es imposible que puedan ser amigos si ustedes no pueden tener esa amistad con el sexo opuesto no justifiquen a los que sí exactamente y también ustedes todas las personas tenemos la debemos de empoderarnos para poder tomar nuestras decisiones de con quién estar y si deseo estar con Ricardo o con otra persona es que estoy poniendo el ejemplo de Ricardo porque está al lado de mí en serio si yo decido también estar con Ricardo y él conmigo los dos vamos a tomar esa decisión está bueno el ejemplo para que todos nosotros en serio y esto es algo vos pudiste haber tomado al inicio de la conversación como que que está hablando la marita pero en realidad es algo que pasa tan desapercibido muchas veces pero que ahí está latente y que todos nosotros debemos de empezar a cambiar nuestras percepciones relacionadas al empoderamiento también de la mujer empecemos a empoderarnos toda la mujer para que nosotras también decidamos con quién estar y también los hombres déjanse coquetear de alguien si una mujer les quiero coquetear a ustedes déjenle no empiecen a ponerle títulos ni nada porque una mujer está tomando la decisión de coquetearles porque muchas veces como hombres dicen ay se me está acercando a saber a cuánto y si a saber a cuánto ahí déjalo y eso es lo que yo digo es especial que se acercó a vos también si exactamente es que es que no sé este es un tema que me parece que yo misma lo estoy hablando para yo misma como mujer también te juro cuando estuve de viaje en Argentina yo no me pude acercar esperaba que me acercara por mucho que quería yo tenía que esperar que se me acercara hay gente que tiene o sea la mente bien cerrada obviamente algunos padres de familia le transmiten esa misma esa misma mentalidad a los niños entonces a mi me decían que tenía que llegar virgen al matrimonio a mi en mi casa bueno mira a mi me impresionó yo soy a mi me decían eso y me decían y me parecía bien raro divertido que o sea en mi casa somos dos mujeres y dos hombres a los hombres nunca se les dijo nada pero las mujeres eran no andé entregando la prueba del amor los hombres solo quieren la prueba del amor y a mis hermanos nunca les dijeron ni que yo eso no quita a mis hermanos les decía cuídense usen protección eso no quita de que habemos un montón de zángano en este mundo y de que los hombres realmente si somos muy problemáticos a veces y de que somos mentirosos somos caprichosos y si nos aprovechamos de las personas en más proporción que las mujeres pero volviendo también a este caso creo que en resumen hombres y mujeres tenemos la libertad de coquetear y de proponer y de tomar la iniciativa yo todavía soy de los que aboga porque se puede tener un poco de juego con respecto a la seducción en el que no todo tiene que ser explícito no todas las cartas tienen que estar sobre la mesa sino de que uno puede jugar con las provocaciones pues o sea me gusta pero no te lo voy a demostrar así muy claramente pero si te quiero dejar una pista etcétera etcétera hasta que de pronto uno de los dos se atreva a acercarse quien se acerca quien se toma esa iniciativa no importa lo importante es de que ustedes puedan encontrar a alguien que les interese y que a esa persona les interese ustedes también y también ambas personas toman la decisión de estar juntos no tenemos que permitir que solamente una persona decida estar con vos los dos tienen que tomar la decisión si vos no querés estar con alguien simplemente no lo estés también toma esa decisión por mucho que pensé que se te va a derrumbar el mundo por mucho que pensé de que es la persona que en realidad yo creo que es la mejor para mí pero si vos en el fondo no querés estar con esa persona tomate tu tiempo para poder decidir para que puedan vivir una relación bastante armoniosa en las dos personas verdad así que es la conclusión todos decidimos nosotros decidimos tomara que te gustaba Ricardo y que ibas a no ah pues no 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 yo creo que lo soñé lo soñé lo soñé como dice mi hija esto es ficción verdad ha 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 ha